¡Aquí está! ¡Mira, ven, ven! ¡Ese, ese! ¿Ya no te acuerdas que a crédito nadie vende más barato que Electra? Sí, pero no me esperaba esto. Es que en este regreso a clases tenemos las mejores marcas y precios. ¿Puedo usar mi crédito fácil y rápido? ¡Claro! Pagas en abonos chiquitos para pagar poquito. Te la llevas luego, luego. Tenemos más de 1,200 tiendas abiertas de 9 a 9 todos los días. Ahora entiendo. En este regreso a clases a crédito, nadie vende más barato que Electra. Disfruta tus programas favoritos en alta definición. Llévate esta LED Samsung de 46 pulgadas por 165 pesos semanales. ¿Tu autógrafo? Con Electra, vives mejor.